Esta semana, en Velo Negro, Velo Blanco. Va a transferir los fondos de todas las empresas a un banco privado. Y de allí, a un banco de Panamá. Yo sé que aquí hay una chica que se llama Camila Reber. ¿Dónde está, por favor? Si Aníbal Montenegro se quiere hundir, que se hunda él solo. Lo que es a mí, esta tormenta no me toca un pelo. Velo Negro, Velo Blanco. Ahora en sus emocionantes capítulos finales, de lunes a viernes, a las 8.07 Centro, por la Cadena del Mundo. ¡Gracias!